Buenas a todos. Muy buenas, compañeros del mundo libre. Cuidado con los monolitos. Cuidado, cuidado. Como veis, vamos a darle otra vez al Tricky Towers. Esto es básicamente una revancha a todas luces. Bueno, revancha. Hubo ciertas partidas previas que aquí no veis, pero que ahí está. Ya, ya, ya. Si no está grabado no existe. Así que, de momento, esto es una revancha. El tema es que lo mismo sí estaba grabado, ¿sabes? O sea... ¿Está grabado actualmente? No, pues no existe. Dios, qué mal lo he hecho. Rakmos, estoy haciendo mal. Motivos tienes, ¿eh? Voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Rakmos, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Bien, 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 bien. ¡No! Bien, tú también la has cagado. Me gusta, me gusta, me gusta que la cagues. Me confundí de botón. ¿Crees que se posará fácilmente esta pieza aquí? Bien, bien, me encanta, me encanta lo que estoy viendo, me encanta. Maravilloso. Y eso toma por... No me gusta lo que estoy viendo, Rakmos. Justicia divina, justicia divina. Deja que baje despacio para así sin la cagar, por lo mismo la cagas tú solito, ¿sabes? Bien. Me gusta cómo está quedando, Rakmos, me gusta. ¿Te gusta cómo está quedando? Me encanta cómo está quedando. Precioso. ¿Se le acaba de meter ahí dentro? Ahí estamos. Madre mía, madre mía, compañero, madre mía. Como la competición está fluyendo. Creo que la voy a cagar ahora mismo. Si os soy sincero, creo que la voy a cagar muchísimo porque se va a caer. No, no se ha caído. No se ha caído, Rakmos, no se ha caído. Madre mía, la tensión. La tensión que hay en el ambiente. Ahora lo mismo sí se cae. Ahora lo mismo sí se cae. Madre mía, estoy tenso. No, realmente. Mira, voy a jugar todo por el todo. Madre mía, se va a jugar. A lo loco, a lo loco. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Guau, guau. Impresionante. ¿Crees que se aguantará si pongo la mitad de la pieza en el sitio? Yo voy a probar suerte con algo muy loco. Muy loco. ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. Me encanta lo que estoy viendo. Error de botón otra vez. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema muy grave. Tengo que hacer esta tontería. Esta me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Estoy amontonándolo muy mal. Me la estoy jugando demasiado. ¡No! Sí, 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 sí. Me gusta lo que estoy viendo. No, no, no. Realmente no me gusta porque me he quedado atascado ahí con esto. Yo ya no puedo hacer más. Todo depende de la maestría de Rakmos. ¿Se la jugará? ¿Se la va a jugar? Claro, se la tiene que jugar. Es que no le queda otra que jugársela, ¿no? La otra. La otra. Uy, 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 uy. ¿No se la vuelve a jugar, Rakmos? No, no se la vuelve a jugar. Nada, nada. Quiere haber ganado esta ronda. ¡Uy! ¡Uy! ¡Haberme la jugando! ¡Haberme la jugando! ¡No! Un puntito. Un puntito que me ha dado la victoria. En esta ronda. Uy, mira cuánto viento de lado, ¿eh? Es una carrera. Es una carrera, ¿no? Sí, 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 sí. No me hagas trampas. No me hagas trampas que nos conocemos. Yo no hago trampas. Yo no hago trampas. Simplemente te lo voy a dificultar todo lo posible. O sea, ando trucos, pero trampas no. Ahí. Bueno, y pagándole a los árbitros. Estoy cagando mucho, Rakmos. Te estoy cagando mucho. Me la juego. Magia oscura. ¡No! ¡No! ¡El puto hielo! ¡El maldito hielo de los cojones! Gran idea la del hielo. Sí, no sé a quién se le ocurrió. Gran idea. Sí, sí, sí. Maldito hielo de los cojonazos. En serio. Eh, Rakmos. Tratelo. ¿En serio? ¿En serio me haces esto, maldito juego? ¿En serio me haces esto? Pensé que nos llevábamos bien. Maldito juego. Qué mala fe tiene este juego, en serio, a veces. Un poco. Pero nada que no se pueda superar ahí. Estoy intentando hacer una buena base, ¿sabes? ¿Sabes lo que te dices? Estoy intentando hacer una buena base. Sí, sí, sí. Lo veo. Bien, bien, bien. Bueno, mía. No es gran cosa lo que ha pasado ahí, pero lo mismo me vale. No, no me vale. 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 No me vale, Rakmos. No me vale. O lo mismo, sí, ¿sabes? Lo mismo me estoy haciendo una base aquí guapa. A base de cosas malas que ocurren en mi vida. No. Bien, ahora un piano. Es lo que te hace falta para triunfar en la vida. Yo para ser feliz necesito un camión. Camión. Yo para ser feliz necesito que la pieza cuadre bien. Ahí está. No, por culo. Eso no funciona. Ahí no puedo poner nada. Y esta la pierdo, la pierdo. Sí, señores. La pierdo. No, asúmanlo. No, no. Sí que hay todo. No, la injusticia de la vida. Qué injusticia de la vida, Rakmos. Yo es que he rezado a Krom. Y Krom es bueno y sabio. Si Krom no escucha las cosas. Ya, pero yo le rezo igual. Tengo derecho a rezar a la deidad que considero oportuna en cada momento. Yo he decidido rezarle a Krom. Podría haber rezado los cuatro vientos. Rézale, rézale. Rézale ahí, rézale. Mira qué torre más majestuosa. Krom de los cojones. Me cambio de revista. Mira, mira, mira. Paso los cuatro vientos. Mira qué torre más majestuosa. Madre mía, madre mía. Que se nos viene la victoria. ¿O no? O no. O no. Mira, esta que es con vidas, ¿no? Sí. Sí, hay que apuntar a 66 piezas. Vale. No pasa nada. Se hace, ¿eh? O sea, con calma y tranquilidad se va haciendo. Le he cagado. Bien, bien, bien. Así me gusta. Bueno, a ver. Le he cagado relativamente hablando, ¿sabes? No, 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 no. Me vale, me vale, me vale. A ver. Es una pieza... Es una pieza complicada. Esa esquina de ahí, ¿sabes? Esa esquina me va a matar. O lo mismo no, ¿eh? No, 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 Ragnar. No, no, no. Curioso, ¿verdad? Bueno, mira, no pasa nada. Sí, sí, sí pasa, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Ahora, ahora, no, no, Ragnar, no pasa nada. No pasa nada, tranquilo. Tranquilo, ten fe en mí, Ragnar. Ten fe en mí. ¡No! Sí, sí, hombre, sí. Ten fe en mí. Cómo le he cagado, cómo le he cagado. Cómo le he cagado. Esta pieza, Ragnar. Esta pieza. Esta pieza ahí. Haciéndome una buena base. ¡Oh, Dios mío, Ragnar. Mira esa pieza. He ganado. Eh, te lo dedico. Te lo dedico, mira, mira, mira. Te lo dedico. Esto por fallar a Crom. Si yo... Uy, esos puntitos. Sabía que era la venganza de Crom. Uy, esos puntitos, cómo suban, ¿verdad? Cómo suman esos puntitos, madre mía. Bueno, me toca ponerme serio. Una carretita, ¿eh? Y eso que a mí... Aquí nunca me tocan esas bases tan molonas en la parte de arriba. ¿Ya ves para qué me sirvió? Ya, bueno, porque me di prisa al subir. Si no, te valte el día para mucho. Lo importante aquí es como en toda la vida hacer una buena base. Que te permita hacer cosas majestuosas. Hijo de tú. Ahí tienes una buena base. Eh, ahí tienes una buena base. ¿Pero por qué? El maldito viento. El maldito viento, Rackmos. Maldito viento. Sí, sí, sí. Y... La madre que los parió. Pero con cariño lo digo. Se me ha caído todo. Todo. ¿A ti? ¿Y a mí qué? ¿Qué tengo yo aquí, Rackmos? ¿Qué tengo yo aquí? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué hago yo aquí, Rackmos? Vale, vale. Ya igual. Ya he hecho algo. Una mierda, pero mira. O sea... A ver si tú nabas sin condiciones. Ahí está. Te lo dedico. ¿Igual te molesta? Igual no. No lo sé. Esperemos que sí. Rackmos... Esto está siendo un momento... Oh, putada. Pese a que tendría ahí... Una buena jugada. Se me está yendo toda la mierda otra vez. Y me la estaba jugando toda por el todo. O sea que... Voy a perder. Así, sin más, señores. Madre mía. Madre mía, compañero. Que se la está jugando. Soy yo. No. ¡Ay, qué justicia de la vida! Y esto es lo que pasa cuando no hacéis una buena base. Hay formas de solucionarlo, pero... Complicado. Muy complicado. No, 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 que se viene todo abajo. Toda mi vida, toda mi esperanza. Ay, me la jodí bien jodí aquí, ¿eh? Hostia, que lo mismo ganas. Esto no hay forma de que se mantenga. Anda, anda, que me lo estás contando a mí. ¿Qué? ¿Qué te estoy contando? Así se me ha caído todo. Menos mal que estaba bajando, ¿eh? Menos mal que estaba bajando. Y los va a tomar por ahí. En serio. Pero... Pero tú estás viendo esto. Lo estoy viendo y lo estoy sufriendo. Pero... Pero tú has tenido suerte con el poder que te ha venido. Ah, esta es tuya, me parece a mí. O sea, no tengo forma de hacer una base aquí. No tengo forma de hacer una base. Ahí está, ahí está. Y te la dedico. Sí, si no te reirí, si estás separado. Que es que has tenido la suerte que te han venido dos puñeteras bases. Pero las dos torres. Dos puñeteras bases te han venido ahí. Dos jodidas puñeteras bases. Con cariño lo digo. Ah, no me gustan nada estos. Nos las jugamos. Esto no va a salir bien. Véjate a hacer lo mismo que tú, pero esto no va a salir bien. No, no va a salir bien. Eso ya lo asumo yo. Bien. Esto es más jodido lo que parece. Ahí estamos. Yo voy a intentarlo en el otro lado. Bien. Hostia, ahora como se la está jugando. Madre mía. Bien, bien, bien. Así no me la juego, ¿sabes? De acuerdo, no debía hacer esto. Creo que la estoy cagando mucho. En serio te lo digo. Creo que la estoy haciendo bastante mal el tema aquí. Lo mismo no, ¿eh? Lo mismo no. Lo mismo está saliendo bien. Si no te la juegas, no... No, si no te la... Si no te la juegas, no ganas, ¿no? No. Vamos a intentar asegurar eso así. Metiendo esto así, en plan... Bien, 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 bien. Mira, voy a jugar, pero mucho, mucho, mucho. Yo soy el que la está jugando aquí. Yo soy el que realmente ha venido a jugar. Madre mía, la tensión. Esto no está recto. Vamos a meter aquí un poco de base de cilla extra. Y guay, ahí estamos. Madre mía, madre mía, que estamos apilando media... Medio campo aquí. Tú no has visto lo que he hecho yo. Nooooo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Maldita sea. Maldita sea. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Ah, ahí aguanta bien, hombre, ahí aguanta bien la tuya. Y me la vuelvo a jugar. Ahora tiene que jugar, soy yo. Para bien o para mal. Ya está, ya termina. Bueno, yo no puedo hacer nada más. Así que, todo depende de lo que hagas tú. Uy, tonto. No te quedaba otra. No podías jugártela. No tenías base. Pues se está saliendo reñido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, empate! ¿Qué dices? A ti te cayó una, a mí ninguna. ¡Empate! Bueno, en empate. Los dos primeros puestos. Es mentira. No puede ser empate. Carrera especial. Las carreras, como las odio. Es broma. Pero bueno, como si fuese verdad. Yo adoro las carreras. Es lo mejor de la vida. Yo lo que odio es el viento, en serio. O sea, es que me... Junto a los gritos de las mujeres de tus enemigos y sus hijos y esas cosas que se hacen. Madre mía, ya ni la frase sale de la tensión que hay aquí acumulada. Ni eso, ni eso. Ah, mira. Ah, mira. ¡Toma burbujitas! No he oído de nada, pero ¡toma una burbujita, hombre! Sé que te hace dilu. ¿Ha estado bien lo de la burbuja? Sí, lo sé. A mí se me vienen poderes útiles, no como a otros. Exactamente, exactamente. ¿Quién quiere otras cosas que no sean burbujas? El poder del viento me ha mantenido aquella pieza. Esto ya no. Ahí, una buena basecilla... ¡No! Bien. No ha pasado nada, Ragnar, no ha pasado nada. Bien. Ese poder que tú que me has echado ahí, ese mal de ojo gitano que me has echado encima, no ha pasado nada. Estoy cagando bien cagada. Tú, yo que estoy viendo como esto se menea demasiado. Ragnar, di adiós a lo que es mi carrera porque creo que le he cagado muy mucho ahí. Te veo bien, te veo bien. Esto se está meneando mucho, Ragnar, Ragnar. No tengo base. Cárgate eso. Ahí estamos. Intentemos mantener, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuando intentas mantener ahí que hay mucho viento? Tú dudas de que esto vaya a salir bien, pero dices... ¡No! Dices tú, Ragnar también la está cagando, así que puede salir mal. Pues todo, como podéis ver. ¡No! Segunda parte. ¡No! ¡Sí! ¡No! Vamos a engancharla bien. Ahí está, bien enganchadita. Mira qué estructura más perfecta, más recia, más firme. Y a un punto de ganar. Uy, uy, qué ha pasado, Ragnar. Uy, uy, qué ha pasado. He perdido y lo habéis visto. Uy, qué ha pasado. Haga lo que haga en esta partida, he perdido. Bueno, y puedo perder por desconexión, ¿no? Que se vaya la luz ahí de repente. Exacto. Si me desconecto, pues mira, tampoco se graba el vídeo, así que no veréis esto, pero bueno. Pero por poder puede pasar. Puede pasar de todo. Como por ejemplo que, uy, una niebla se ha levantado. Incluso que me den cuatro puntos de repente y a ti ninguno, no sé. Hombre, si me desconecto de la partida, por cualquier problema, yo que sé, en mi línea, cualquier cosa así rara de la vida, pues se puede dar, ¿eh? O que entre una persona de repente. Tienes por estar la partida abierta, la partida abierta. No. Vaya por Dios, tus oportunidades se han perdido por cerrar la partida. Intentemos tener un poco de... Hombre, podría, podría... Uy, mira, 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 mira qué rico, mira qué rico. Hombre, podría darte una oportunidad en plan ahí, dejarte ganar. Da igual, o sea, perdí igualmente. Ya, pero, ¿sabes? Dejarte ganar ahí el último punto, como buena persona. Eh, no, 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 eso carecería de honor. Tampoco lo estoy haciendo, ¿eh? Ni tengo interés en hacerlo. Bien, eso me convence más. No soy de esa clase de personas, hombre. Dejar ganar porque sí, es tontería. No, 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 la estoy cagando muy vastamente. Pero se nota cuando no hay viento, ¿eh? Sí. Acabo de fijarme... Una vida extra. Y la acabo de perder. Acabo de fijarme que lo mismo esta ronda la ganas tú, ¿eh? No tengo forma de hacer una más estable. Ya somos dos. Mira ahí. ¡Oh! ¡Qué suerte has tenido! Madre mía, mira esa ficha naranja. Mira esa ficha naranja. Se ficha naranja. Está haciendo lo que tiene que hacer la ficha naranja. Pero he ganado, pero he ganado. ¡Ay, mira! Mira ahí, por un puntito. Y así veis como el campeón del universo ha perdido su cinturón. Ganador de Supercopa. Mirad cómo lo festejo. He perdido mi cinturón de campeón y bueno. Pues búscalo en el lugar que menos te esperes que esté. ¡Eh! Y bueno. Ya ves. Dale caña. He perdido. He perdido. No hay otra forma de escribirlo. Así que dejaremos aquí el vídeo por hoy. Pero me vengaré. Me vengaré. Lo prometo. Así que gracias por vernos y hasta otro día. Hasta otro día.